Hola niños, muy buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a estar realizando una pequeña actividad, bueno, es dar continuidad a la actividad que por ahí realizamos el día de ayer en geografía acerca de los riesgos en la superficie terrestre. El día de ayer básicamente fue una actividad muy sencilla, el día de hoy también es una actividad muy sencilla, básicamente nada más es como que volver a darle una repasadita a lo que ya aprendimos y pues para cerrar el tema y ya cerrar las actividades en cuanto a esta materia. Recordemos que estamos en la última semana de trabajo, estamos a casi nada de ir de vacaciones, entonces creo que lo más conveniente es que nos pongamos mucho, mucho, mucho activos, enviamos todas las tareas y nos despreocupamos totalmente. Vuelvo a reiterar, el día de mañana no va a haber actividades, los videos únicamente van a ser de recapitulaciones y no voy a dejar actividad. Únicamente dejé actividad del día de hoy y el día de ayer, pero me tienen que enviar todas esas actividades que les dejé por ahí para que se vayan tranquilos y sin ningún pendiente. El día de hoy vamos a estar trabajando en la página 115, perdón, no es 114, 115, ¿ok? Ya por ahí la 114, esa fue la que quedó ayer, hoy vamos a hacer la 115, quiero que vayan leyendo junto conmigo, no está nada complicada la actividad, está mucho, muy sencilla, incluso el video no va a estar tan largo porque está muy sencillo, pero sí quiero que vayan leyendo junto conmigo para poder recapitular un poquito cuando hablamos acerca de lo que fueron los riesgos y las amenazas. Dice, una amenaza es un fenómeno natural o proceso causado por acciones humanas que pueden poner en peligro a una población, sus bienes o su medio ambiente. Entre las amenazas naturales encontramos terremotos, tsunamis, huracanes y ciclones, deslizamientos de tierra o nieve, erupciones volcánicas, plagas, sequías, inundaciones, incendios forestales y tornados. Esas son amenazas naturales. Las amenazas causadas por el hombre pueden ser explosiones, derrames de sustancias tóxicas, contaminación del agua, aire y suelo, tala excesiva sobrepoblación, guerras, etc. Para que estas amenazas sean consideradas o se conviertan en un desastre, hay tres factores importantes. ¿Cuáles son? Bueno, que la gente viva en lugares peligrosos como son laderas de un volcán activo, en barrancos o a la orilla de ríos que posiblemente se pudieran desbordar. El dos, que se produzca un fenómeno extremo, ya sea de origen natural o causado por actividades del hombre. El tres, que el fenómeno provoque muchos daños, especialmente en aquellas poblaciones que no tomaron medidas preventivas. En muchas ocasiones, la acción directa del hombre sobre su medio ambiente provoca que un fenómeno natural se convierta en un desastre. Por ejemplo, la tala desmedida y la desforestación de laderas provocan deslizamiento ante las fuertes lluvias, mientras que la eliminación de los manglares y arrecifes de coral permite que los huracanes lleguen con más fuerza a tierra firme. Hay veces que nosotros de manera imprudente cometemos acciones que hacen que obviamente el ambiente natural empiece a colapsar creando así, pues, este tipo de amenazas. Entonces, también ahí tenemos que ver nosotros un poquito en esta parte. Bueno, tomando en cuenta esto que ya acabamos de leer, vamos a irnos directamente a la meta. ¿Cuál es la meta? Dice, relaciona las columnas de las acciones humanas con los de los desastres que pueden propiciar. Lo único que tú vas a hacer aquí es que me vas a unir los desastres con las amenazas, ¿sí? Las acciones con los desastres que pudieran ocasionar. Tirar basura en la calle, talar árboles, destruir manglares, destrozos por huracanes, inundación o deslizamiento. ¿Cuál de estas acciones va a repercutir para poder crear este desastre? Recuerden, acciones y desastres. Tienen que leer muy bien, analizar muy bien para que puedan saber cuál va con cuál. De ahí tenemos, escribe cuál es la diferencia entre una amenaza y un desastre. Yo creo que hasta ahora ya hemos dejado muy claro cuál es la principal o cuáles son las características principales entre lo que es una amenaza y un desastre. No es lo mismo. Y básicamente lo que acabamos de leer también nos lo enfatiza mucho. ¿Sale? Aquí en este renglón, tú me vas a poner cuáles son precisamente las diferencias. ¿Por qué un desastre y por qué una amenaza? ¿Ok? Y pues básicamente con esto estaríamos terminando nuestras actividades. Como puedes ver, hoy nada más son dos actividades muy sencillas. Foto únicamente de esta página. Entonces no hay mucha complicación. ¿Sí? Únicamente lo que nosotros estamos haciendo ahorita pues es cerrar, ¿no? Es cerrar unidades, cerrar temas para que ya se vayan de vacaciones listos, tranquilos y puedan descansar. Realmente me da mucho gusto estarles saludando. Por ahí les comentaba en los videos anteriores que no íbamos a tener sesión de Zoom el día de mañana. Sin embargo, por petición del grupo que se quiere conectar, sí va a haber sesión de Zoom. Ya estoy moviendo ahí unas cuestiones precisamente para que ustedes puedan tener su sesión. Y no, ahora sí que no obstruya de ninguna forma. Y sobre todo también pues para despedirme de ustedes y desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo. ¿Sale? Cuídense mucho y para aquellos que no se puedan unir el día viernes, lo cual la voy a lamentar. Me encantaría que todos se unieran. Porque hay que seguir tratando de estar unidos a pesar de la distancia. Entonces, lejos de unirnos para estar escuchando o para estar aburridos, es para convivir, para interactuar con nuestros compañeros. Entonces les hago la cordial invitación de que se esfuercen y de que se unan. Creanme, es muy bonito sentirlos a todos juntos. Que tengan un excelente día. Cuídense mucho. Adiós. Adiós. Y ya está.